oficiales adscritos al servicio nacional de protección ambiental en la ciudad de la vega prohibieron este viernes la entrada a su despacho del nuevo director provincial de medio ambiente licenciado marino valdez y a otros dirigentes del partido revolucionario moderno el conflicto se produjo porque valdez sólo ha sido designado en el cargo pero no nombrado según expresó la gobernadora provincial de la vega luisa de la mota valdez también fue cuestionado y desautorizado públicamente por el encargado del servicio nacional de protección ambiental tras el primero detener a un presunto infractor cargado de pinos el incidente pudo tornarse mayúsculo luego de varias palabras descompuestas pronunciadas entre los implicados pero otros de los presentes fungieron como mediadores logrando calmar los ánimos de la mota dijo que el conflicto se originó porque lamentablemente marino valdez no está nombrado sólo designado dijo la gobernadora la funcionaria aclaró que hay un retraso en los nombramientos fruto de la lentitud del ministerio de administración pública la gobernadora de la vega dijo también que los organismos militares se pusieron a la disposición a su llegada al lugar pero advirtió que ella no tolerará que ningún militar quiera imponer su autoridad por encima de la suya puesto que ella es la máxima representante del presidente en la provincia de la vega de la mota afirmó que valdez será el director provincial de medio ambiente ya que la comisión política del prm lo eligió por su perfil para la posición por lo que le pidió que espere un poco más de tiempo